Estamos en bolas y maneja también la previa del partido definitorio Esperemos de Atlanta, estamos con Hugo Lobo Hugo, gracias que me va ¿Estás bien? Vemos que traes la trompeta Si, vengo a tocar con los muchachos un rato y estamos acá esperando a la familia para hacerlo entrar y pagar la sentada y disfrutar ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Una gran alegría y un montón de cosas todas las sensaciones copadas mucha expectativa a ver qué pasa pero el barrio está valorido y eso es muy buenísimo Hay un clima especial y un equipo grande que está en la primera vez puede empezar a volver a los primeros planes, ¿no? De una y la familia, la locos y los pibes, la gente grande los niños, viste, la función social que cumplan las pruebas de barrio es más que interesante eso es lo más importante, ¿no? ver al barrio feliz ¿Estás contento con la actualidad de Atlanta que volvió a tener la sede que está trabajando? Muy contento con toda la gente que está trabajando también todas las diferentes ocupaciones de los pibes que se pusieron en la riseta y hacen un montón de cosas por el club el centro cultural yo tengo razón de estar trabajando ahí dando una mano también dando en clase que vuelva a tener actividad del club, ¿no? para el barrio, no nada y como función social extra futbolísticamente hablando, ¿no? es muy importante eso los clubes de barrio se están perdiendo y bastardo y... en paz y gente contenta ¡Nos vemos! ¡Un saludo! ¡Nos vemos! ¡Gracias!